En un nuevo reporte semanal se confirmó que siguen subiendo los casos de coronavirus. La ministra Bisotti, sin embargo, dijo que no hay posibilidades de ningún tipo de cierre. Hay 300 camas de terapia intensiva ocupadas. Milley presentó su libro en la feria y dijo que va a cerrar el Ministerio de la Mujer si llega presidente. Guzmán confirmó que se va a actualizar el piso de ganancias por la inflación. Una joven le robó el perro a un indigente porque dijo que lo maltrataba y la escracharon en las redes sociales. Hubo polémica con proteccionistas. Jugador de boca Sebastián Villa fue denunciado por abuso sexual e intento de homicidio, pero seguirá jugando hasta que la causa avance, según indicó el club. El PSG usó una camiseta por el Día Mundial contra la Homofobia. Masterchef Celebrity ganó el Martín Fierro de Oro. Hubo homenaje para Maradona y un premio para Murphy con Recuerdo Rosín. McDonald's anunció que se retira de Rusia y un cable de la agencia Sputnik dice que Alberto Fernández traicionó a Putin. Nair Galarza sale de la cárcel para tomar clases de psicología y de música y un profesor tomó un examen en la UBA de Derecho Constitucional, desaprobó a todos los alumnos y fue polémica y debate en las redes sociales. Ya sabes, compartí, me gusté, comentá, hace todo lo que puedas por este video. Principales temas para estar bien informado.